Una boba convivente Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Que siempre sufrieron cariño Solo se encontrarían el remedio Que le dieran la paz y el olvido No sabían que yo no era mi hermano Más de mucho del puente creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron son Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hay animada y traiciones Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Que creeré de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Son culpables los padres más crueles Y traiciones Y traiciones